Hola a todos, en esta mini lección vamos a hablar de la familia y los posesivos, pero vamos a hablar de los posesivos con la expresión de y el pronom. Ok, entonces por favor trabajar y estudiar este vocabulario de la familia y las relaciones, y vamos a pensar en este árbol genealógico o family tree. Ok, tenemos este árbol genealógico y vamos a pensar en la familia de Pedro. Esta es la familia Jiménez, este es el apellido, Pedro Jiménez. Entonces si tenemos este árbol genealógico, nosotros sabemos que Pedro, o que los papás de Pedro son José y Sofía. Ok, entonces José es el papá de Pedro. En inglés nosotros diríamos, José... Oh, perdón, tengo que cambiar la letra. Vamos a poner esta. Vamos a decir, José es Pedro's father. Esto lo diríamos en inglés. Pero en español no podemos decir esto. En español no. Ok, and this is a common mistake with my students. They used to say in Spanish, José es Pedro's padre. Y esto no es posible en español. Esto es incorrecto. Ok, entonces para decir esto en español decimos, José es el padre de Pedro. Ok, José es el padre de Pedro. Entonces vamos a usar el posesivo de. Ok, el posesivo, la preposición de. Ok, de posesión. José es el padre de Pedro. Podríamos decir que Pedro es su padre. Su padre. Su, esto quiere decir, de José. José. Siempre vamos a decir en español de esta manera. José es el padre de Pedro. Pensemos en Gabriela. Pedro y Gabriela. ¿Cuál es la relación de Pedro y Gabriela? Gabriela. Gabriela es hija de Pedro. Entonces en español diríamos, Gabriela es la hija de Pedro. Gabriela. Gabriela es la hija de Pedro. Something like that. But it will be always in Spanish that way. Ok, you cannot say Gabriela es Pedro's hija. Nunca. Ok. Eso quiere decir que Gabriela es su hija. Su porque es de él. Pensemos, por ejemplo, en Sara. Sara y Pedro. Entonces Sara es hermana. ¿Cierto? Sara y Pedro son hermanos. Es decir que diríamos Sara es la femenino, hermana femenino de Pedro. ¿Ok? Decir que Sara es su... Es su... Es su... Hermana. Veloc Flycloga. ¡Vamos, Sara! Cosara es... Um... Cosara es... Um... You can say is his... Um... Sister. Um... In English we will say her... Femenino. Femenino, he's masculino, ok, but in Spanish it will be su, femenino, masculino, ok, so it is no difference between these two, ok, it will be the same. So this is important that you keep in mind this, ok, so as an extra activity I will give you this family tree and you will write sentences like this, first you will say Sara es la hermana de Pedro and then you will use the possessive su, ok. So please keep in mind the use of death and that you, this is ok in English but you cannot say the same in Spanish because it is a common mistake, ok. You will have extractivities in my Spanish lab too related to this topic and some tutorials that will explain you more about this, but as I mentioned before I will send you this activity too and you will send me this activity but complete by D12, ok, so hasta la proxima.